Ahora tenemos un caso con... Yo con manejo a Braitiago y tenemos un caso con Quevedo. Quevedo, te van a llamar. Él tiene de Braitiago... ¿Me gusta Quevedo? Punto G. Punto G. Y usa el correo, hasta el nombre del igualito. Así que Quevedo, lo que te van a mandar... Cuando el abogado te llame, lo que te va a mandar es Vito Humul Negro. Así que ponte pa' lo tuyo. Pero, el de Quevedo. De Braitiago. Braitiago tiene una que se llama igual también. La cervecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos es soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Y uno usa el correo y ya lo llamó y todo. Ok. Al final del día, pero parece que el hombre pichó pa' loco. Y ya tú sabes.